El robo de combustible fue denunciado en la comuna chilquense. El pasado viernes 3 de enero se denunciaba el aparente robo de combustible de las maquinarias pertenecientes al distrito de Chilca. Esta denuncia lo realizó el primer regidor, Germán Vivas Beltrán. Había un robo de combustible en nuestras unidades. Al respecto, nosotros hemos inmediatamente, por encargo del señor alcalde, se ha dispuesto a la gerente de servicios públicos que verificara las unidades donde se encontraba, donde nos manifestó que se encontraba en el canchón, donde nosotros tenemos las unidades todos los días. Asimismo, se verificó con un personal especializado en la materia la cantidad de combustible en todas las unidades. Nos echó referencia a que no había inconveniente. Se dispuso que se haga el informe correspondiente el día sábado, ha sido domingo y el día de hoy ya seguramente en el despacho debe tener el informe. Según la denuncia realizada, que luego fue retirada, se habría estado extrayendo combustible de forma sistemática de los vehículos pertenecientes a la comuna desde el año 2019, en que se involucra a Roberto Palomino Asto. En un acta de intervención se mencionaría que el pasado 22 de diciembre se halló a dos personas, uno de ellos ex trabajador, quienes extraían combustible de un bolquete. Cabe señalar que el actual gerente municipal se encontraba a cargo del área de servicios públicos y ambiente, aunque este robo fue desmentido por el gerente municipal Miguel Chamorro, indicando que no existe pruebas que involucren al personal de la municipalidad en dicho delito. Jesús Romero Medina. No conozco a ese trabajador. No lo conoce, no sería tampoco una persona cercana. No. Se habla de dos personas que uno sería, uno de nacionalidad venezolana, tampoco hay trabajadores. Ningún trabajador de nacionalidad venezolana. Entonces, ¿qué se le podría decir a una de las personas que de alguna u otra forma tienen el temor de que existe este tema de venta de combustible? Como digo, institucionalmente no tenemos esa acción, pero a fin de prever que pudiera existir ese tipo de acciones y ya se han tomado las medidas pertinentes y ya inmediatamente desde la gerencia municipal hemos dispuesto por encargo del señor alcalde que se pongan las previsiones del caso. Se está redoblando la manera de control administrativo, la manera de control del mismo sistema de combustible o de tanque que tiene cada unidad. Entendrán que nuestras unidades son un poco ya obsoletas porque a la actualidad las unidades cuentan con un horómetro. Ahí no tendríamos problema el tiempo de que recorre, el tiempo que se utiliza el combustible. Las maquinarias de ahora hasta te dicen qué cantidad de combustible se utiliza por cada uno. La regidora Magdi Coica Valenzuela La regidora Magdi Coica Valenzuela pedirá que se realice una investigación por la denuncia realizada y retirada por un supuesto amedrentamiento. Asimismo, se pedirá el informe sobre la cantidad de combustible que debe contener cada vehículo y la cantidad total de lo administrado en el uso de estas maquinarias. No, nos dice que no existe esa persona, que no trabaja y que no tiene nada que ver. Es más, nos dijo que son líos de terceras personas y que no tiene nada que ver en un sitio. Pero como le decimos, vamos a hacer el seguimiento, a ver si hay algo que tenga que ver en un trabajador, pues se tiene que llegar hasta las últimas. No podemos permitir que pase esas cosas. Ahora, ¿qué se pide para la próxima sesión de consejo? ¿Van a pedir que se investigue si es que existiera algún nexo entre la municipalidad y este tema de robo? Si hay algo que está involucrando al municipio, claro que vamos a pedir información y que es más, que pediremos que se forme una comisión investigadora porque no podemos permitir esas cosas.